hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial por mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés y en este nuevo vídeo quiero tomarme 10 o 15 minutos no mucho tiempo para explicar o para dar respuesta a una de las preguntas que me han hecho en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal en donde trabajamos con una fórmula estaba utilizando la función ajustar en filas y en otra fórmula también ahí mismo dentro del vídeo en donde estábamos dando la explicación sobre la función ajustar en columnas y me hicieron la pregunta de cómo poder entender cuándo debe utilizarse una o la otra función que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para identificar cuándo podemos utilizar una u otra función para ello yo me remito acá la ayuda que en realidad no ayuda mucho pero obviamente es la ayuda que a veces queda mal traducida como es en este caso o queda mal de pronto reseñada la ayuda para una función no necesariamente es en esta sola también hay otras muchas funciones donde la ayuda no ayuda sino hace perder mucho más al usuario al momento de leerla para poder orientarnos y trabajar con alguna función dentro de una fórmula para poder entender la función ajustar en filas voy a remitirme acá la ayuda que es la misma función en inglés brav rows y brav calls para ajustar en columnas y voy a leer la ayuda fíjate que esta función brav rows o ajustar en filas nos está diciendo que el propósito o el objetivo de esta función es ajustar la fila o columna de valores fíjate como la dice textualmente ajusta la fila o columna de valores proporcionada por filas después de un número especificado de elementos para formar una nueva matriz ajusta la fila o columna de valores proporcionada por filas después de un número especificado de elementos para formar una nueva matriz básicamente si yo sigo leyendo esta ayuda una y otra vez por más que intente dilucidar la o por más que intente entenderla pues es muy complicado entenderla porque realmente no está detallando todos los aspectos digamos necesarios de los argumentos de la función aunque más abajo lo hace para poder entenderla al vuelo o al menos entender qué hace para poder utilizarla para poder usarla dentro de una fórmula básicamente para poder entender esta función y a su vez entender su homóloga que es la función ajustar en columnas nosotros tenemos que entender que es un vector en términos matemáticos no solamente dentro de excel entender que es un vector dentro de la matemática clásica lo que nosotros vemos en la escuela o vemos por ejemplo en la universidad o cuando empezamos a adentrarnos en el mundo análisis de datos con fórmulas dentro de excel un vector no es nada más que un array y lo he colocado acá en inglés array es matriz pero unidimensional un vector no es nada más que una matriz unidimensional o un array unidimensional que posee una sola dimensión jugando a favor de la otra dimensión para distribuir cada uno de los elementos que va a contener esa matriz o que va a contener ese array por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a conocer un array siempre en un conjunto de elementos que va a poseer en el número de filas en el número de columnas en este caso esto es una matriz pero si técnicamente nosotros quisiéramos por ejemplo entender que es esto aunque no tenga ninguno de los elementos esto se constituye en un vector al igual que esto se constituye en otro vector porque estamos modificando los elementos en una sola dimensión o estamos utilizando múltiples elementos en la dimensión con la que estamos nosotros jugando o la opuesta es decir un vector no es nada más que un array unidimensional que posee múltiples filas en una columna en donde la dimensión que se va a encontrar de manera única la dimensión que se va a encontrar de manera singular o en singular va a jugar a favor de la otra dimensión para contener cada uno de los elementos múltiples filas en una sola columna fíjate que esto es lo que se conoce como un vector o un array unidimensional un vector de una columna que va a jugar a favor de la otra columna en donde vamos a distribuir los elementos o bien múltiples columnas en una sola fila en este caso esto también es un vector aunque esté vacío esto es un vector en donde estamos colocando en una sola fila en singular y estamos jugando a favor de la otra dimensión que son las columnas todos los elementos que nosotros queramos distribuir dentro de la array o que queramos distribuir dentro del vector o matriz unidimensional entonces para entender la función ajustar en filas nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la ayuda fíjate y seleccionar estas 1 2 3 4 5 6 y 7 primeras palabras al momento en que estoy grabando el vídeo que es 27 de septiembre del año 2024 esto es lo que hay en la ayuda de excel para entender a la función ajustar en filas obra rose y a seleccionar esto y hacer la interpretación o el cambio por la palabra vector entonces ajusta un vector de valores o simplemente podemos colocar ajusta un vector porque no importa el vector va a tener valores en una sola dimensión a favor de la otra dimensión ajusta un vector de valores por filas después de un número especificado de elementos para formar cada una de las filas porque estamos refiriéndonos a la función brav rose mil disculpas allí por el teléfono déjame lo bloqueo vamos a bloquear aquí las llamadas listo mil disculpas allí por el sonido del teléfono me sacó del me sacó de la idea lo que tenemos que hacer es cambiar en este caso este texto de color azul o la selección que yo tengo acá que dice ajustar la fila o columna de valores ajustar un vector de valores por filas porque estamos trabajando con la función ajustar en filas entonces ajusta un vector de valores por filas después de un número especificado de elementos para formar cada nueva fila y entregar como resultado una nueva matriz es decir si lo leemos rápido o nos hacemos una idea de lo que mentalmente están diciendo estas dos líneas es que ajusta un vector de valores o ajusta un vector por filas para un número especificado de elementos para cada una de las filas hasta formar una nueva matriz y fíjate que la misma ayuda es bastante diciente el primer argumento ya habla de vector en cambio aquí en el texto no está hablando de vector en la ayuda el primer argumento es el vector que va a consumir y si nosotros entendemos que un vector básicamente está distribuido en una columna en singular en donde todos sus elementos van a estar colocados en la dimensión opuesta o en la dimensión faltante en este caso filas para una columna como nosotros lo tenemos acá o bien de manera invertida tener una fila en múltiples columnas entonces podemos entender que la función por ejemplo ajustar en filas nos está pidiendo a nosotros un vector que yo voy a pasar en el primer argumento esto está dado aquí como un rango de desbordamiento porque tengo una función secuencia está creando una secuencia por filas con los 21 elementos en donde en el segundo argumento llamado brad cone es prácticamente el número con el que yo voy a formar cada nueva fila que la función ajustar en filas fíjate ajustar en filas va a utilizar para crear cada nueva fila y no pensar que la función ajustar en filas trabaja en el sentido opuesto y ajusta a columnas no es así aunque si yo le digo por favor función brad cone o función ajustar en filas en el brad cone quiero crear cada nueva fila con seis elementos pues obviamente él va a tener que jugar con la dimensión faltante que es en las columnas para colocar cada uno de los valores del vector y distribuirlo y entregar como resultado un array fíjate de momento el tercer argumento yo no lo voy a utilizar de momento y ya te voy a explicar para qué sirve el tercer argumento evalúo con control enter o simplemente con enter para evaluar el rango de desbordamiento que se produce con esta función dentro de la celda c6 que donde yo la estoy corriendo y creo una nueva matriz fíjate que el número de 6 está alterando la otra dimensión pero si nosotros podemos entender según el texto de entrada de esta función ajustar en filas lo que yo estoy haciendo es ajustar un vector de valores por filas en donde estoy utilizando un número para poder configurar los elementos de cada nueva fila hasta formar una nueva matriz es decir los elementos van a alterar la otra dimensión que van a ser las columnas por tanto la primera fila va a tener n cantidad de columnas pero si lo podemos ver de una manera mucho más holística para poderlo entender más rápido lo que estamos haciendo es prácticamente decirle la función ajustar en filas tome este valor numérico que va a ser un valor entero siempre va a ser un valor entero o un número y cree para cada nueva fila esa cantidad de elementos o saque del vector los valores correspondientes a esa cantidad de elementos para crear cada nueva fila y es lo que exactamente hace fíjate estoy tomando los primeros 6 elementos de este vector y los estoy llevando a una fila me quedan elementos para seguir creando nuevas filas claro que sí me queda esta cantidad de elementos para seguir creando nuevas filas como los siguientes 6 porque es la restricción que yo le puse a la función y estoy creando una nueva fila con la función ajustar en filas fíjate que ya estoy creando una matriz es decir voy a alterar ambas dimensiones voy a tener n cantidad de filas por n cantidad de columnas voy ahora a tomar otros 6 elementos porque me quedan valores y voy a crear una nueva fila y a lo último voy a tomar los valores excedentes que no me alcanzan para crear una nueva fila y voy a crear la nueva fila por obligación con la función ajustar en filas pero como no tengo más elementos o solamente tengo tres fíjate que la función ajustar en filas básicamente está creando tres errores de nd o tres errores de valor no disponible porque básicamente no encontró más elementos en el vector para rellenar esta nueva fila que creo y los colocó como un error de nd entonces en el último argumento llamado pad width yo puedo colocar por ejemplo una cadena de texto que diga por ejemplo hola o en este caso que diga valor nulo vamos a ponerlo así y evaluamos con enter y fíjate que los está rellenando con el valor que yo coloque dentro del último argumento llamado pad width inclusive le puedo colocar un valor numérico vamos a colocarle un valor de 999 evaluó con enter y fíjate que del mismo modo estamos rellenando los valores faltantes de esta nueva fila que está alterando la dimensión opuesta que es la dimensión de columnas para rellenar esa nueva fila y formar la matriz resultante truco para entender la función ajustar en filas utilizar fíjate esto que yo tengo acá en la selección y cambiarlo mentalmente o reemplazarlo mentalmente por algo que diga ajusta un vector o ajusta un vector de valores decir un vector de valores como que redunda un vector ya se supone que tiene valores o puede estar nulo pero tiene valores nulos o puede estar vacío y tiene valores vacíos ajusta un vector por filas después de un número especificado de elementos para formar cada nueva fila y entregar como resultado una matriz nueva ahora bien que hace la función ajustar en columnas hace exactamente lo opuesto pero está jugando con la dimensión en columnas a favor de la dimensión en filas imagínate que yo llamo aquí a la función ajustar en columnas voy a llamarla y voy a llamar la ayuda para poderla leer textualmente y también entender que esto es como una mala traducción podría decir yo de las personas que traducen las funciones al español y quizás también una mala sintaxis que nos pierde a los usuarios de excel cuando intentamos entender las funciones y saber para qué sirven y poderlas utilizar dentro de las fórmulas la función ajustar en columna se llama brad colza en inglés entonces ajustar en columnas fíjate que ajusta por columnas la fila o columna de valores y vuelve y juega cuando tú encuentres esto la fila o columna de valores es un vector este es el vector de entrada entonces ajusta por columnas el vector de valores después de un número especificado de elementos para formar cada nueva columna hasta regresar una matriz de salida o hasta formar una nueva matriz o para formar una nueva matriz en pocas palabras ajusta por columnas un vector después de un número especificado de elementos para formar cada nueva columna hasta regresar una matriz de valores si nosotros tenemos esto en cuenta y utilizamos los tres argumentos de manera inmediata yo puedo tomar esta nueva vector o este nuevo vector o este vector perdón y lo voy a distribuir por seis elementos en cada columna a favor de qué dimensión estoy jugando yo con este número y esta función a favor de la dimensión de filas obviamente porque le estoy diciendo la función ajustar en columnas créeme cada nueva columna con seis valores en dónde va a colocar esos seis valores pues en la nueva dimensión o en la dimensión faltante que van a ser las filas y yo coloco por ejemplo acá el número de 999 para los valores que con los que no se puede rellenar la última columna y fíjate lo que hacemos o coloquemos lo acá sin este 999 para ver los errores de valor y fíjate que estoy creando los tres errores de valor voy a tomar los primeros seis elementos estos primeros seis elementos lo voy a llevar a esta primera nueva columna que va a colocar ajustar calls y fíjate la distribución que estoy haciendo voy a tomar estos seis elementos y voy a rellenar mi primera columna con estos seis valores a favor de la otra dimensión faltante que en este caso es las filas pues obviamente estoy alterando las filas no es que la función ajustar calls ajuste en la dimensión opuesta o en la dimensión contraria o en la dimensión análoga o en la dimensión que hace falta no es así la función ajustar en call no mueve las filas lo que está haciendo es intentar rellenar cada una de las columnas afectando la otra dimensión que en este caso van a ser las filas tomamos los primeros seis valores y lo llevamos a esta dimensión de columna de la primera columna con esos seis valores tomamos los siguientes seis valores colocamos o creamos una nueva columna los siguientes seis valores y creamos una nueva columna y a lo último creamos una nueva columna porque quedaron valores faltantes y al no tener el completo para poder rellenar esta nueva columna en la dimensión que estoy modificando obviamente que las columnas lo rellena con valores dnd sin embargo la función ajustar en columnas tiene un tercer argumento que yo puedo utilizar para rellenar esos valores dnd sin embargo la función ajustar en columnas no está modificando de manera inversa las filas lo que está haciendo es crear cada nueva columna con los valores que yo le diga utilizando la dimensión faltante o la dimensión opuesta de la función o de la de la dimensión con la que está trabajando la función que en este caso en las columnas entonces para poder entender bien cuando le damos la ayuda la función brad calls tenemos que hacer reemplazo en donde diga fila o columna de valores por un vector ajusta por columnas un vector de valores o simplemente un vector después de un número especificado de elementos para formar cada nueva columna fíjate cada nueva columna elementos para formar cada nueva columna y entregar como resultado una nueva matriz y así podemos entender cómo opera o cuál es la operativa o el funcionamiento y valga la redundancia de cada una de estas dos funciones para poder trabajar con fórmulas dentro de ellas fácilmente y saber cuál de ellas elegir en un modelo y momento determinado en donde nosotros necesitemos transformar con ese modelo algún tipo de vector de entrada y devolverlo como una matriz de valores dispuesta bien sea por filas o bien dispuesta por columnas con n cantidad de elementos para formar una nueva matriz bien mis amigos espero que este vídeo tutorial haya sido completo no haya salido tan largo vamos a mirar de cuántos minutos salió 17 minutos creería que está bien para hacer una explicación completa y clara acerca de estas dos funciones espero que el vídeo tutorial haya podido responder la pregunta de la persona que me hizo en la caja de comentarios y que haya quedado completamente claro y dilucidado el concepto para poder entender ajustar en filas y ajustar en columnas entendiendo que un vector es un array unidimensional que puede poseer los valores en la dimensión opuesta en donde nosotros estamos haciendo la distribución de esos valores mis amigos un abrazo grande desde la distancia mi nombre es andrés y como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto y chao